ahi esta la cola paría malo, para la gente no solo compraba un paquete si no compraba un punto, un pincel, una vez bastante pegadina, como esta en el bolillo de dinero, creo que fuimos ahora, uno de los prisioneros, llegamos a hacer este video, quedamos muy bien, este es el video, lo voy a hacer pero no me dejamos, pues esta es todo muy bien, y vamos a hacer hacer, quiero nadar, vamos a hacer un tronco, vamos a hacer un tronco, vamos a hacer hacer un tronco, ¡Suscríbete!